Hola, ¿qué tal? Soy Yuma y les espero el próximo 29 de octubre en el aula virtual donde trataremos los MOOCs y los nuevos ecosistemas de aprendizaje. En esta aula trataremos temas tales como la hibridación entre los C-MOOCs y los X-MOOCs, los Batch y la ludificación del aprendizaje, y finalmente hablaremos de cómo construir los MOOCs dentro de la plataforma de MiriadaX. ¡Les espero!